Gabo dijo al recibir el Premio Nobel de Literatura que no es demasiado tarde, nunca es demasiado tarde para creer en la utopía. Una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad. Gabo se lo dice a Colombia y se lo dice al mundo, no estamos condenados al mal. Hoy venimos desde Colombia hasta México y vienen admiradores y amigos de Gabo desde todos los rincones del planeta para ratificar nuestro compromiso con la utopía posible, con una América Latina que supera su soledad y encuentra su segunda oportunidad sobre la tierra. Quien quiera conocer a Macondo a partir de las páginas de Gabo no tiene que ir muy lejos. En Aracataca, su pueblo natal, hallará las primeras pistas de ese mundo legendario. Pero Macondo es más, Macondo es Santa Marta y Barranquilla, es Cartagena de Indias, la mágica y hermosa ciudad que albergó muchas de sus historias. Macondo es Bogotá y Zipaquirá, es Caracas y La Habana, es París y esta gran ciudad de México, lugares que marcaron la vida de su creador. Gracias. 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 Gracias.